Este es el sexto episodio de la serie llamada Herramientas para Migrantes, donde todas las semanas traigo diferentes herramientas que me han servido a mí como migrante acá en los Estados Unidos para conocer mejor el sistema, adoptarme y así eventualmente conseguir el éxito. Y los traigo para ti, para que puedas también utilizarlos y aplicarlos, así no vives acá, pero desees mudarte, pues ya vengas con todas esas herramientas y que puedas triunfar acá en los Estados Unidos. La semana pasada hablaba acerca de ese mito que existe del 9-5, de que trabajar para otra persona no es bueno y resulta que sí puedes romper ese bias que hay hacia eso y poder entender que eso puede ser la base fundamental para tú poder trabajar y seguir luchando por las cosas que quieres, tener ese dinero que llega todo el tiempo a tu bolsillo y después poder invertirlo y poder emprender y de que no solo son los emprendedores los que triunfas, sino que tú también puedes ir adquiriendo todas esas habilidades y utilizarlas para tu futuro. Así que en este episodio, ya que allá les di como una especie de una brevoca de cuáles son esos beneficios que puedes obtener o las ventajas que tienes como empleado, acá les voy a estar hablando exactamente acerca de los beneficios e ir un poquito más en detalle porque, como comentaba, es muy triste saber que hay personas que tienen muchísimos años trabajando en una empresa completamente legal y ni creen que nada más el empleador le ofrece el salario, algunos días de vacaciones y resulta que no es así. Entonces, en este episodio voy a hablar un poco más a fondo acerca de cómo aprovechar esos beneficios y así sea que llevas mucho tiempo sin hacerlo o ni siquiera sabías que lo tenías, pues que tengas una brevoca y que tú digas, ok, creo que es el momento de yo hablar con la gente de recursos humanos de mi empresa y conocer esos beneficios para yo poder así también aprovecharlos. Te recuerda que si no estás suscrito al podcast, si alguien te envió este episodio, pues recuerda suscribirte que así voy a estar trayendo más episodios como este y en algunos voy a traer especialistas en diferentes áreas para que ellos también den su opinión y hablemos más a fondo todavía acerca de todas estas herramientas y recuerda también que todos los episodios están disponibles en el canal de YouTube de Migrantes Exitosos. Solo vas a YouTube y pones allí Migrantes Exitosos, ahí mismo te va a salir y no olvides de suscribirte. Ahora sí, comencemos. Cuando yo obtuve mi primer trabajo como Medical Assistant, me dieron ese paquete de... me dijeron, ok, este es tu salario como médico asistente y también estos son algunos de los beneficios que tú puedes obtener por trabajar en esta oficina. Ahí yo por ser muy curioso yo dije, hey, ¿qué es esto? Déjame leer un poco acerca de estos beneficios que más allá puedo obtener yo aparte de mi salario y fue cuando me encontré con ese paquete de beneficios, fue mi primer encuentro con eso y de verdad que fueron un montón de cosas nuevas para mí así que me puse a estudiar un poco y a identificar cuáles eran esas cosas que me servían y que hacían o que podían hacer de mi vida más manejable gracias a yo poder trabajar en esa empresa. Entonces me di cuenta, haciendo un poco de la investigación para este episodio, de que hay obviamente empleados, empleadores que son bastante grandes, más de 20, 100 empleados, ofrecen una mayor cantidad de beneficio porque tienen muchísimo más capital que aquellos empleados que son pequeños. Pero también me di cuenta de que hay muchos beneficios que son muy muy básicos y algunos inclusive que son requeridos por la ley y hay otros que sí los ofrece nada más el empleador y son caso por caso y son normalmente extras porque, bueno, tienen obviamente la cantidad de dinero para poder pagarlos y lo hacen porque quieren mantener ese personal con ellos y algunos tú puedes hasta negociarlos porque no es nada más el sueldo el que debes negociar sino también hasta que cubran algunas veces el 100% de estos beneficios. Entonces, para entrar una vez en materia voy a hablar directamente acerca de cuáles son esos beneficios básicos que normalmente te ofrece un empleador cuando vas a trabajar en una empresa y ese primero y que inclusive tengo acá un episodio del podcast que también es de herramientas sobre los seguros y es ese beneficio del seguro médico porque normalmente el seguro médico acá en los Estados Unidos tú debes pagar por eso una mensualidad o una anualidad para poder estar cubierto y algunos empleadores cubren inclusive el 40% y hasta algunas veces el 100% de esa prima médica que tú tienes que pagar todos los meses para tú poder obtener ese seguro. Entonces, algunas veces no es solo el seguro médico y de enfermedad sino que también cubre el seguro dental y de visión. Ese es uno de los más básicos, la mayoría de las personas lo conocen, eso te lo ofrecen de una vez. Entonces, vendría siendo como que muchas personas preguntan que este es mi salario y aparte obtengo seguro médico y ahí se quedan y resulta que no, sino que podemos ir un poquito más allá. El aprendizaje de esta parte es que debes de conocer que existen diferentes planes médicos que puede ofrecer tu empleador e inclusive si los que él te ofrece no están dentro de la categoría que tú quieres o no cubren lo suficiente o resulta que son muy caros, eso no quiere decir que no puedas ir también a algo que se llama marketplace para que tú puedas acceder a ese tipo de seguro médico a través del gobierno, del estado donde vives porque también lo puedes hacer. O sea, no solo tienes que quedarte con el beneficio de seguro médico que te ofrece tu empleador sino que tienes esa otra opción también y que si tienes algún evento como que te cases, tengas un hijo o algún evento de cambio de vida, inclusive divorcio y no aprovechaste el tiempo en el que tú ibas a hacer el ingreso al seguro pues lo puedes hacer si hiciste alguno de estos cambios, así sea fuera del periodo de enrollment como lo llaman, que es cuando puedes ingresar a la nueva plantilla de seguros de la empresa donde estás trabajando. Hay otro segundo beneficio que es completamente básico que es el pay time off que es el tiempo que te paga tu empleador por trabajar en esa empresa y es que es normalmente un tiempo que tú vas acumulando y es lo que llaman vacaciones o días de trabajos libres y normalmente la regla que existe es que por cada día de trabajo tú vas acumulando aproximadamente una hora de PTO entonces ya va a llegar un momento, algunas veces menos, eso varía dependiendo de la empresa pero va a llegar un momento en el que tú trabajas cierta cantidad de días y entonces mientras las vas acumulando tú revisas donde está normalmente el área del paycheck o el pay stop que es cuando te pagan y ahí revisas de que, oh bueno, tengo ciertas horas de PTO acumulada o tiempo libre pagado y entonces ya puedes decirle a tu empleador obviamente con tiempo de anticipación o las reglas que él tenga de que, bueno, ok, tengo tantas horas acumuladas, me voy de vacaciones o me voy a hacer tal cosa, necesito que me pagues esos días mientras no estoy acá hay unos que son súper, súper interesantes y te invito a otra vez a que escuches ese episodio que grabé con Lluvia Escalo no es más, son dos, acerca de los seguros pero es que hay algunos empleadores que ofrecen un seguro que se llama seguro de discapacidad hay uno que es a término corto y uno que es a término largo con su mismo nombre lo dice esto es un tipo de seguro de que cuando tú te enfermas o estás incapacitado o no puedes ir al trabajo por algo que esté relacionado a una labor que estás haciendo en el trabajo entonces este seguro entra en el lugar y va a pagarte por tú no estar trabajando esto no todo el mundo lo tiene, esto inclusive algunas veces tú puedes obtenerlo por tu propia cuenta sin tener que estar con el empleador y al igual que el seguro que voy a hablar ahora que es el seguro de vida que es completamente diferente este tercer seguro que es el seguro de vida es aquel en el que normalmente ellos lo que utilizan es que le dan uno o dos años de cubre, disculpa, uno o dos años de tu sueldo digamos que si al año ganas 100 mil dólares al año y tú aplicaste por este seguro de vida o te lo ofrece tu empleador en caso de que tú mueras pues esos 100 mil dólares se lo van a dar a alguno de tus familiares dado caso de que este evento pues suceda una de las cosas que no me gusta cuando tú adquieres este beneficio a través de tu empleador es que una vez que tú terminas ese trabajo o que te mueves a tu trabajo o algo pues pierdes ese seguro de vida y pierdes ese seguro de discapacidad por eso es mejor aprender y obtener uno mismo estos tipos de seguro por fuera completamente personales y así en dado caso de que cambies de empleador pues ya tú sabes que igual estás asegurado por discapacidad o por un seguro de vida todo eso está también nuevamente en el episodio que grabé con Lluvia Escalona la parte que se pone bastante interesante que es la que más a mí me gusta y la que más trato de obtener esos beneficios es sobre las cuentas de retiro que ofrecen los empleadores yo sé que hay muchas personas que dicen las 401k no sirve 403 no sirve 457b no sirve que todas esas cuentas de retiro que ofrecen el empleador no sirve y no estoy de acuerdo porque todo depende de que tú sepas en cuáles son primero en que tú aprendas sobre finanzas personales y aprendas también sobre inversiones para que aprendas en qué vas a invertir el dinero que estás colocando en esas cuentas de retiro entonces sí sé que muchas de las empresas que manejan estas cuentas de retiro cobran unos fees muy muy altos pero ya depende de ti cuando te sientas frente a la computadora y digas ok cuáles son estos fees dónde voy a colocar mi dinero y que aprendas tú mismo a manejar tu dinero porque nadie mejor lo va a hacer que tú mismo como todos sabemos que va a suceder entonces volví otra vez a lo de las cuentas de retiro normalmente las que ofrecen las empresas son las llamadas las 401k estas son cuentas de que tú vas colocando el dinero de manera ellos lo van deduciendo de tu sueldo antes de que te cobren los impuestos por lo que esto te ayuda a reducir la cantidad de dinero taxable que tú vas a tener al momento de llenar los impuestos todos los años pero que si vas a tener que pagar estos impuestos al momento en el que tú te vayas ya a retirar después de los 59 años y medio para explicar un poco acerca de cómo es eso de que disminuyen los impuestos pues imaginemos que tienes un sueldo de 100.000 dólares al año y si depositas en ese año el máximo que es la 401k que son 19.500 dólares entonces sólo te van a cobrar impuestos en los 80.500 dólares restantes que vas a quedar en tu cuenta y con eso es lo que vas a vivir durante todo el año esa es una de las ventajas que tienes digamos desde el punto de vista fiscal porque si no tienes que pagar ningún tipo de dinero de impuestos sobre ese dinero en ese momento hay otra de las cosas y es lo que más me ha llamado la atención y es lo que recomiendo a las personas que hablan sobre finanzas personales que es el employer match esto no es más que cuando él llega a un momento en el que ellos ponen normalmente reglas y en el que dice ok si el empleado deposita el 5% de su sueldo al año yo voy a depositar el 6% o yo voy a depositar el 10% entonces ¿qué quiere decir esto? si tú como empleado vamos a tener dos empleados para poder ejemplificar mejor este ejemplo el empleado A le ofrecieron una 401k sin match entonces él decide depositar el máximo 19.500 solo va a tener en esa 401k los 19.500 al año y su sueldo es de 100.000 dólares al año en cambio tenemos un empleador B y con un empleado B que le ofrece una 401k con un incentivo o un match del 6% esta persona también tiene que depositar cierta cantidad de dinero un porcentaje de su sueldo al año digamos que es él deposita el máximo porque él quiere ahorrar lo máximo para su retiro son esos 19.500 y el empleador aparte de su sueldo de los 100.000 y aparte de los 19.500 dólares que la persona depositó él va a depositar habíamos dicho un 6% entonces él va a depositar al año 6.000 dólares directamente en la cuenta de esa persona como un incentivo por él haber ahorrado para su retiro entonces imagínate tienes el mismo empleador con la misma cantidad de sueldo pero que con este match todo lo por tú haber ahorrado por tu mismo dinero pues tu empleador aparte coloca este porcentaje entonces es dinero gratis que lo estás recibiendo solo por tú también invertir dinero en tu cuenta de retiro entonces eso está súper genial muchas personas no recomiendan ahorrar más en el 401k más allá del match o más allá para que cumplas el match que te pide el empleador pero ya depende de ti de qué es lo que quieras hacer y de que tú sepas cuál va a ser tu nivel taxable o tu cuenta taxable cuando vayas a hacerlo en un futuro y también les recuerdo que esto no es ningún no estoy hablando aquí como un contador no tengo nada que ver relacionado a esto esto es solo de forma educativa pero de verdad que este tipo de temas me encantan muchísimo espero que haya sido bastante claro con eso que estaba explicando allí es un poquito más difícil de entender pero creo que sí me supe explicar bien allí así que espero que después de que termine el episodio vayas corriendo y le preguntas a la gente de recursos humanos acerca de qué es eso de 401k qué es el match si existe algo así parecido porque inclusive tienen hasta otros nombres dependiendo de la empresa donde tú trabajes si es para profit o non-profit pues eso va cambiando allí hay una que es la que se llama FAS que es la Flexible Spending Account y este tipo de cuentas sí de verdad que hay que tener muchísimo cuidado porque esta lo que hace es que tú puedes colocar dinero antes de que pagues los impuestos en esta cuenta y de allí pues eso hace también que deduzcas la cantidad de dinero taxable o la cantidad de impuestos que te van a cobrar a ti pero ¿qué pasa? si el dinero que tú colocas allí en esa empresa en esa cuenta vas a tener que gastarlo antes de que llegue el 31 de diciembre de ese año donde colocaste la cuenta entonces si no lo colocas si no lo gastas vas a perder ese dinero entonces es muy triste ver a personas que de esos mismos 100.000 dólares que estás ganando al año estás colocando allí pongamos un ejemplo de 1.000 y llegó al final de año y entonces no lo gastaste entonces estás gastando 1.000 dólares al final de año porque oh tengo estos 1.000 dólares aquí no los hay que gastar entonces compras un tensiómetro compras un termómetro compras una pastilla algo que realmente no necesitas cuando pudiste haber tenido ese dinero en tu bolsillo o hasta haberlo puesto en tu 401k y dejarlo para el futuro porque no sabías que no ibas a tener ningún gasto médico durante ese año entonces si tú sabes que vas a tener un gasto médico durante ese año pues bueno es bueno que hagas una cuenta más o menos un presupuesto de oh voy a gastar cierta cantidad de dinero unos 1.000 ok eso es lo que voy a colocar allí pero no más de eso porque si no lo puedes perder completamente hay algunos otros beneficios como el Family and Medical Lift en la cual el empleador debe pagarte durante todo ese tiempo que vayas a estar fuera de la oficina o fuera de la empresa sea por maternidad por maternidad o hasta por enfermedad y eso lo incluye es requerido por la ley así que eso es completamente normal todo empleador debería de pagar eso y también existe otro que se llama el Cobra que es donde la empresa cuando tiene más de 20 empleados y ya tú estabas dentro de lo que es el seguro médico y dejas de pertenecer a esa empresa por al menos hasta 18 meses casi 2 años el empleador debe mantenerte en el seguro médico y seguir pagando su porción de seguro médico que estaba pagando mientras tú estabas trabajando dentro de esa empresa hay otros dos que son súper importantes que es el sobre tiempo y lo mencionaba en el episodio anterior es que dependiendo del contrato que tú tengas si es salario o si es por horas que trabajas pues normalmente cuando es por horas y pasas por encima de las 40 horas o lo establecido que tengas tú con el trabajador él debe pagarte una hora y media o sea que si gana 10 dólares la hora pues cuando pasas por encima de las 40 horas él te va a pagar a 15 dólares la hora toda hora que trabajas por encima de eso y al seguro de desempleo eso es uno pues que conocimos todos o nos hicimos nos familiarizamos más a partir del año pasado durante la pandemia porque si eres despedido por razones que son ajenas a ti algo que no estaba relacionado a ti a tu desempeño o algo que estabas haciendo pues el empleador debe pagarte a ti cierta cantidad de dinero todas las semanas y con ayuda del Estado porque perdiste el trabajo por algo que fue una razón completamente ajena a ti entonces existen varias variables esto lo regula el Estado pero es importante también conocer ese último beneficio que hay aparte de esto hay muchísimos 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 otros beneficios y que varían de Estado a Estado que varían de empresa a empresa entonces mi invitación es que apenas termines de escuchar este episodio te sientes con las personas de recursos humanos vayas por cada uno de los beneficios los leas los entiendas los busques en Google inclusive puedes escribirme a ver si entre los dos podemos llegar algo en el que yo te pueda ayudar y la invitación es que si una vez que ya termines de escuchar este episodio y sientas de que wow no sabía alguna de estas cosas no sé cuáles son esos beneficios que me estaba ofreciendo mi empleador pues vayas ya mañana corriendo le preguntes cuáles son esos beneficios que tú puedes obtener y así tú puedas decir ok vayas uno por uno y digas ok esto me beneficia esto me puedo lo puedo utilizar cuando es el momento en que yo puedo comenzar a inscribirme si tengas ya mucho tiempo trabajando en este nuevo trabajo o si eres una nueva persona que está consiguiendo un trabajo que acaba de conseguir un trabajo puedes ir por cada uno de esos beneficios y poder decir ok esto es lo que quiero esto no y si tienes alguna pregunta pues Google es tu amigo o si no las mismas personas de recursos humanos para que así tú puedas obtenerlo y poder aprovecharte de todas esas cosas porque inclusive si tú quieres ser un empleador en el futuro y vas a tener una empresa y quieres tener más de 20 empleados pues ya tú sepas cuáles son cada uno de esos beneficios y tú puedas también ofrecerlos a tus empleados y mantenerlos en tu nómina porque ya tú pasaste por eso así que espero que hayan aprendido muchísimo durante este episodio que les haya gustado recuerden enviarme un mensaje directo a través de Twitter o Instagram donde estoy como arroba ducles blanco o a través de arroba migrantes exitosos que allí yo respondo todos los mensajes y muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio y nos vemos la próxima semana gracias